Esta vez lo realizamos en el Consejo Deliberante, la verdad que fue un taller muy importante porque hablamos del banco de proyectos, se hizo una breve reseña para aquellos que participaron por primera vez, te cuento que entre quienes se sumaron en el día de ayer estaban las autoridades electas, participó el futuro intendente, Duilio Minieri, y también algunos de los concejales que van a estar asumiendo en la próxima gestión, tal es el caso de Walter Wellmuller, de Vanessa Picabea, y bueno, también estuvieron presentes Cabos Messinger, que ha sido reelegido nuevamente, Duilio Albariño, Graciela Millán, así que bueno, realmente valoramos que aquellos que se vayan a sumar a la próxima gestión estén participando en este taller, en el tercero y último del Plan de Desarrollo Urbano-Rural de Río Colorado, porque lo que surja, el resultado del plan será una política de Estado, será lo que permitirá llevar adelante políticas públicas para las próximas gestiones, así que es sumamente importante la participación de todos. Te decía que se trabajó en lo que es ya el banco de proyectos a partir de lo que fueron los talleres anteriores, en la primera fue la etapa de diagnóstico con todos los grandes problemas que se enfrentan en Río Colorado, el segundo tuvo que ver con la posibilidad de empezar a tener una mirada positiva y buscando cuáles son las soluciones a los grandes problemas, y en este de ayer se plantearon los distintos proyectos, de los cuales sobresalen dos, que se trabajaron en todos los grupos anteriormente, uno de ellos tiene que ver con la costanera, con todo lo que ello implica, el crecer mirando al río, de cara al río y no de espaldas, como se hizo durante muchos años, y el otro gran proyecto de Río Colorado tiene que ver con la playa del ferrocarril, que son cuestiones que todos sabemos, que depende más que nada de gestiones a realizar con el organismo nacional que corresponda, a veces es ferrocarril, ahora es la AVE, Asociación de Bienes del Estado, y eso cambiará nuevamente a fin de año, así que bueno, serán gestiones a llevar adelante para poder determinar qué se hace de aquí en más, con ese predio que durante años dividió y que pretendemos que sea un lugar de unión para toda nuestra ciudad. Además de esto, queda muy claro que es necesario trabajar en el plan director de aguas, de cloacas, en grandes obras para Río Colorado, y se busca también a partir del trabajo y la validación de ayer de hacer la priorización de obras de cuáles son las más importantes y cuáles van de acuerdo al criterio de los participantes quedando en últimos lugares. Así que realmente ha sido muy interesante, se habla ya de la posibilidad de la presentación del resultado del plan de Río Adelante para mediados de noviembre, así que realmente estamos en un punto realmente de mucha importancia para lo que es el plan de desarrollo. Sonia, ¿a través de esta consultora se hace la elaboración del proyecto o únicamente se titula y se ponen los objetivos de ese proyecto? No, se va a hacer, en algunos casos se está trabajando ya en el proyecto en sí, por ejemplo ayer nos mostraron ya algunos bocetos de lo que sería el plan más ambicioso, ellos trabajan en un plan de mínima y uno de media y uno de máxima para cada uno de los grandes proyectos que mencionamos. Lo de mínima es que sigue como está, lo de media es algo que podés ir haciendo en el trayecto hacia el proyecto de máxima, y bueno, el proyecto de máxima es realmente mucho más ambicioso. Ellos presentan el proyecto y con eso es lo que se presenta en el resultado final del plan. Estamos hablando, Martín, de un banco de 40 proyectos para Río Colorado, que realmente nos dan una planificación realmente importante, un volumen de posibilidad de obra pública para ser gestionado de aquí en más, así que realmente estamos más que satisfechos con lo que se va logrando dentro del marco del plan. Bien, la presentación final sería entonces en el mes de noviembre. Será en el mes de noviembre, se estima que a mediados de noviembre, así que bueno, ahí estaremos haciendo la gran presentación, habiendo ya logrado los resultados de este plan en el que se está trabajando mucho. Debemos decir que nuevamente ayer estuvo muy representada la comunidad de Río Colorado con la gente que participó, así que realmente valoramos que todos aquellos que pueden lo hacen, esto de dedicarle tiempo a ir trabajando por lo que será la planificación futura de Río Colorado para las próximas gestiones.